Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues lo explico así en parado y luego ya voy corriendo por si no, queda muy mal explicado, ¿vale? Nada, hoy tirada larga, ¿vale? Sería la primera semana oficial de preparación de un travel monsen, tres meses nos quedan más o menos, y nada, próximamente tocan 41 kilómetros, quizá hagamos alguno más, 41 kilómetros y desnivel, no me he fijado, ahora no he mirado el estel, no sé lo que me tocaba, pero bueno, lo que salga, ¿vale? Pero seguramente nos superaremos a lo que nos toca, así que nada, 41 kilómetros, salida más bien rápida, con algo técnico, un trocito al final, pero poca cosa, quizá haga alguna serie, y ya veis que no llevo ni siquiera las zapatillas buenas, me llevo unas baratitas que van muy bien, pero que no son, digamos, las buenas, y ya está, ¿vale? Material, y pues eso lo tengo que explicar, que a veces no lo explico, material que nos llevamos, de arrancada, como tenemos 21 kilómetros, 22 hasta la primera fuente de agua natural, tenemos alguna de grifo, pero no la tocaremos, de no ser de emergencia, pues más o menos llevamos unos 800 de agua en total, ¿vale? 400, disotónica más o menos, y bueno, a lo mejor 300, sí, 400 de agua normal, ¿vale? Entonces con eso tiraremos, ¿vale? Hasta llegar a esa primera fuente, y en cuanto a lo que es comida, pues nada, llevamos unos 5 o 6 orejones, orejones de albaricoque, es que me voy a comer uno de paso ahora, y 6 trozos de pastel energético de unos 20-25 gramos cada uno, y ya está, ¿vale? No llevo sándwich en este caso hoy, porque tampoco es algo demasiado complicado, así que vamos con eso, y un par de jeles por si acaso, que alguno quizás toque, si en algún momento alguna de pechón quiero dar un poquillo más de caña, y ya está, un poco más, ¿vale? Así que nada, pues los pasteles energéticos, ahora lo hago con una máquina que tengo un poco así nueva, eléctrica, y bueno, quedan mejor, quedan mejor hechos, un poco mejor que el microondas, quedan más tiernecitos, además más buenos. Bueno, pues venga, no me enrollo más, vamos a darle cañilla, voy a poner que cuente todo, los GPS y el Wikilod y toda la hostia, para que todo que he grabado, a ver, ser posible, y ya está, venga, hasta luego, ahora sí, pues. Bueno, perdió como 15 minutos, creo yo, pero bueno, hemos... lanzado un mensaje de auxilio de una perrita perdida, que la llevaba ahí un hombre que se la ha encontrado hace dos, tres días en la iglesia de Palaudarias, las fotos las he mandado yo por WhatsApp a las redes, y un vídeo con el teléfono de contacto del señor, y nada, simplemente eso, pero bueno, se ha perdido un poquito de tiempo, aprovecho, si alguien ve este vídeo, que no lo va a hacer, que contacte a mí, conmigo, que yo tengo el teléfono del señor, porque no va, la gente no va a tener el vídeo de la perrita con el número, que ya lo he difundido, así que, si hay alguien por lo que se ha perdido una perrita en la zona, iglesia Palaudarias, cerca de Palaudi Plegamans, ¿vale? Cerca de Jisaemun, pues que me lo pongan en el comentario, que yo busco la manera de sacar el número de teléfono del vídeo y dárselo a la persona, a los dueños, ¿vale? La perrita está bien, la lleva el señor con una corredita, y va preguntándola a todo el mundo, la perrita está bien, me tiene este señor, ¿vale? Venga, seguimos. Venga, os voy a explicar aquí, aquí, por ejemplo, tenemos esta subida, pues esta subida, lo ideal, si no queréis machacar a un gemelo, es subirla andando, si la voy a subir con gemelos, y ya veréis qué pasa, que tienes que levantar mucho el pie, tienes que hacer así, a ver, tienes que hacer así, ¿lo veis? Tienes que levantar mucho gemelo porque está muy inclinada, consejo, cuando tengáis subida muy inclinada, al final de una pendiente que acaba de subir arriba, subirla andando, por si no machacar a un gemelo, para la gente que dice que se le carga, ¿eh? Bueno, ya lo digo, no, también está trabajando, lumpas, eso sí lo sa hermoso desde el momento, de detrás. Tienes que pon 17,020 empiezan loallefком en este punto, con eso sí, que se debe hacer así, se Richard yaón la grabar una Seguimos first ofrendos detrás pero no tengo unisión de la tonal, pero se le molestas sin seras ni se bajarías hasta las cuales valeunos. ¡Suscríbete! Voy a aprovechar para enseñaros bien cómo queda el pastel energético bien hecho con una máquina de hacer brownies. Brownies es... sí, creo que son brownies, ¿vale? Queda súper bien porque, ¿veis? Queda redondito, no se desmonta. Cualquier máquina de hacer magdalenas, que es como una sandwichera pero con la forma de magdalena, ¿vale? O cuadrada. Esta es rectangular. Queda súper bien, ¿vale? Quedan de coña porque, mira, ¿ves? Quedan esponjosos. Quedan de muerte, ¿vale? Venga, seguimos. Mira cómo tienen todos los jabalís. Todo escarbado, los señoritos. Todo escarbado. Voy con la cámara así porque aquí hay un montón de ramas y no puedo estirarla para arriba. ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Qué pasa? Los peñascos. Por ahí va el río, por ahí abajo. ¿Vale? Y vamos para acá. Subitillo. Para variar. A ver si puedo hacer de manera que no me cargue la cámara. Vale, voy a ponerme así porque toco con todo. Hay muchas ramas a los lados. Como las ponga, como ponga la cámara para arriba, pues le voy a dar con todo. A ver si... A ver si... La mamá se nota que cuando se mojan con el barro es una suela más flojita. No sé si la veis. Un poco más flojita y no... Pero como iba a tocar un poco de asfalto y eso, digo, va, me voy a reservar las otras. Las otras buenas las reservo para las carreras. De momento. Ya algún entreno lo haremos, pero... Pero si no voy a hacer algo súper técnico que al final... No iba a venir a esta parte, pero al final me he animado. Y esta parte sí que es técnica. Pero bueno, esperemos tener suerte. No nos reparemos. Estoy lleno de ramas. Aquí tenemos ya piedras. Hay un atajo, pero... Vamos por el lado normal. Mira, vamos un momento a la bandera. Aquí está, en una zona maja. A ver, estaba por aquí, me marché. Aquí... Uy, me he desviado. Vale, te vas para abajo. Vamos a la bandera un momento. Por aquí. La zona de la bandera. Fijaros qué caída. Cojo la cámara y no se vaya a caer. Qué caída, ¿eh? Ahí está la catarata. La bandera. Nos agarramos un poco, que más van a estar agarrados. Fijaros qué caída hay para abajo. Fijaros, ¿eh? Zonas guapas, no me digáis que no os llevo a zonas guapas. Coño. Más o menos, ¿eh? Por lo menos que los vídeos salgan entretenidos. Que haya más o menos paisajes guapos. Venga, vamos a seguir. Venga, os acordáis aquel vídeo que hice de bajadas técnicas, era aquí. Eran estas piedras. Esto era las bajadas técnicas. Y son técnicas, ¿eh? Hay que andar con ojo aquí, ¿eh? Vamos a por lo grande. Para que veáis lo alta que es en realidad la piedra, en realidad es más alta de lo que parece. Esto se ve pequeño, pero si te sitúas comparado a la persona, entonces ya se ve y dice, ojo que hay altura. Lo que pasa es que, claro, si lo veis desde lejos, parece que sea una zona pequeñita los saltos de estos, pero son grandes, ¿eh? Más altos de lo que parece. Buenas piedras, ¿eh? Y sigue más para arriba. Buah. 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 ¡Suscríbete! ¡¿Cómo lo veis?! ¡¿Y dónde va bien?! Bueno, llegamos a la casa Referencia a la casa, ¿vale? 22 kilómetros y medio 22,510, ¿vale? 2 horas 59, vamos súper lentos Medida de 7,5 por hora Desnivel Ah, 7,55 del ritmo Kilómetro desnivel, 1070 positivos, 546 negativos, ¿vale? Pues venga, voy a buscarme un baño aquí mismo porque aquí no hay ni Dios Un baño para hacer fuerzas mayores, ¡ojo! fuerzas mayores Y me voy para abajo, ¿vale? Me voy a reapretar las zapatillas, que las llevo normales, bien apretaditas Pero voy a echar el pie para atrás, las voy a reapretar un poquito más Porque estas no son para técnico exclusivamente, son un poquito así más normalitas Y no me fío en la bajada Bueno, esta zona es delicada, vamos despacito, ¿eh? Porque la sujeción, digamos, al no tener estabilizado estas zapatillas son un poquito más jodillas Entonces, ojo, que se nos puede torcer el pie más fácil que con unas de las otras, ¿eh? Bueno, aquí tenemos un lado un poco delicado Hay que ir con cuidado porque si no, siempre acabo aterrizando con el brazo en la piedra Por resistibilizarme porque claro, solo llevo una mano Así que bajo despacio porque no quiero darme siempre que me pego en el antebrazo Claro que bajo por ahí Ya digo, hoy es la primera tirada fuerte del plan, más o menos, la semana pasada hicimos una entre medias Con más desnivel, pero menos, menos kilómetros Y hoy le vamos a hacer más kilómetros y algo menos desnivel Aunque bueno, que por aquí desnivel, pero bueno Quiero ver que hay algunas piedras sueltas que se te suelen ir detrás tuyo Ya digo que estas pampas no son las más ideales La subida no es muy potente Y no le puedes hacer tonterías Porque te puedes pegar el guarrazo Entonces aquí vamos despacito ¡Vamos! Creo que hay unas zonas un poco, un poco delicadas Bueno, acabo de pisar un poquito de barro A ver cómo tengo las pampas Bueno, las tengo medio medio, no las tengo demasiado barrizadas He bajado a un lado que es muy delicado, muy delicado Y por eso vamos a bajarlo prácticamente andando Prácticamente andando Nada, eran cuatro piedras estas Bueno, ya se ve más o menos, pero... Pero bueno, no me fiaba porque... Recién llenadas de barro las pampas Estas, que ya sabéis que no son una suela muy buena Es delicado, más vale no jugarse una caída Mira, aquí hay barrillo y si luego te metes en la piedra Pues con poca huella de bamba Pues te puedes ir al suelo Vean, son estas bajadas Que no son muy delicadas, vean, no es muy delicada Si la bajas despacio no hay peligro Pero hay que bajarla... Sabiendo dónde meten los pies Bueno, pues ya estamos abajo Casi Bueno, ya veis, eh, es zona divertida, eh ¿Veis cuánta piedra? Es guapo, guapo, eh Para que veáis que son zonas muy guapas Para entrenar el que quiera técnico por aquí Tiene una zona muy guapa y está cerca de Barcelona Sin irse demasiado lejos ¿Veis? Que hay piedra y hay donde entretenerse Pongo así porque para adelante me engancho todas las... Todas las ramas, eh, como pongo a la cámara al revés Entonces la pongo así Veis, aquí hay otra zona un poco delicada y ya está La parte un poco más... Difícil en el último momento y ya está Más que nada porque hay una inercia que te tira a la izquierda ¿Veis? Hay una inercia que te tira... Te tira para esta banda a caerte aquí a esta banda Y lo único es eso Ir con cuidado Y ya está, llegar aquí abajo Y ya está Hola Y ahora nos vamos por aquí Y ya está, pasamos el río El riachuelo este Y ya estamos de nuevo en San Miguel del Fay Repondremos agua Y ya está Y para adelante, para casa Y bueno... Ya está, vamos a llenar agua A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Vale... Mira, tengo un termómetro A ver... Ah, marca 12 Pero por lo que lo lleva en el cuerpo enganchado ahora bajará Lo vamos a dejar un poquito a ver que diga los grados que tenemos Bueno, vamos a llenar... Bueno, vamos a llenar... A ver... A ver... una tope, vamos a por la otra, esta es la que tenía isotónica, que de hecho tiene algo isotónica, vamos a pegarle un trago, nos irá bien para cargar pilas. Vale, listos. Vale, ya tenemos la otra llena, está un poco complicado, la verdad es que, con que no salga por el agujerillo y salga por el otro lado, es una mierda, ya está, le sacamos el aire, que nada, hacerle así, ya está, he sacado el aire, vale, listo igual, vale, ya sabéis que ahora no me traigo ya como antes, que me traía, antes sabéis que me traía un pequeño bocadillo, lo que es naranja y tal, pero como es invierno, que no hay tanta deshidratación, no me traigo nada especial, vale, cuando subamos el kilometraje, consigo el kilometraje, a lo mejor a partir de 50 y pico kilómetros, sí que quizás, sí que valdría la pena, bueno, pues nada, marca, doce graditos, no sé si lo veis, doce graditos, vale, pues nada, me guardo esto y vamos para abajo a darle caña, que si no saben unos tiempos malísimos, vale. Hola, gracias. Hola. Venga, Messi. Hola. 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 ¡Suscríbete! 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 el wiki o se ha colgado a los 32 kilómetros pero esto no aguanta bueno 4606 46 600 metros o sea 60 metros 6 horas 02 son seis horas pero con lo del wiki no puedes más o menos y quitarle un cuarto de horas por el tema que es del perrillo que grabó un vídeo estuve difundido y todo el 7,6 de media y un ritmo 755 si es que va a verlo esto ahora me ha parado 750 que hoy estoy parado vamos a parar y del nivel 1810 1810 positivos no sé si se ve yo supongo que sí y 1830 negativo vale venga lo paramos parar guardar va a ser un desastre porque el wiki lo que iba bien lo iba controlando y decía grabando igual pues va bien pero se ha quedado colgado a los 32 y lo dejo un minutillo ahora esperando un poquito a ver si se recuperaba y antes de finalizar la ruta no sé pero bueno supongo que mejor marca 32 pero la ruta la dibuja bien en fin no lo sé bueno pues venga ha ido ajuste yo he tenido que coger esto de emergencia porque se me ha hecho de noche no contaba apurar tanto pero como me ha ido más lejos he hecho 46 va a hacer unos me tocan 41 mejor digo cual cual 42 43 miro más para arriba más de nivel se ha atrasado la cosa vale bueno pues ya está hemos gastado 6 trozos de pastel energético 5 6 orejones 2 jeres sí 2 jeres y un par de no llega un par de paquetes de sales de aquellos de isostar vale que yo uso y ya está listos dos litros y medio de agua sean dos 400 para ser exactos dos 400 de agua no menos o dos 300 seamos gastado nada 10 el absoluto venga me voy corriendo que un ejemplo que tengo que un sitio venga hasta luego que va muy bien de agua y 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